... Yo estoy hablando con los de la UADA, hace tres meses fue el Congreso Internacional de Medicina Deportiva, fue aquí en Guadalajara aquí me tocó el temblor y platiqué con el Presidente Internacional de la UADA y le dije, nunca me vas a poder demostrar que le puse células madre a un paciente nunca no, hay que no sé qué y le dije, no es cierto, no me lo vas a poder detectar no hay forma lo que pasa es que hay antidoping ético también es decir, realmente no me lo puedo detectar pero éticamente está sacando ventaja de algo es un antidoping ético, es un doping ético es nada más la diferencia un doping químico, un doping ético verí cómo va a haber crecido Gracias por ver el video.